Saludos a todos. En este momento estamos con la grata visita del doctor Antonio de Cabo de la Vega, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto de Estudios Jurídicos de la misma universidad. Aprovechando la visita que he estado haciendo en el Ecuador, queremos conversar un ratito contigo, Antonio, sobre algunas inquietudes respecto del derecho constitucional, de la justicia constitucional, de cómo la justicia constitucional puede cumplir aspiraciones de los ciudadanos respecto de la realización de sus derechos. Bueno, vamos a tratar de conversar contigo, aprovechar tu presencia para conversar un poco sobre estos temas. Quisiera comenzar preguntándote, ¿qué implica que el derecho, en este caso ecuatoriano, a partir de la Constitución del 2008, se haya constitucionalizado? Porque la Constitución prácticamente no sólo que reconoce un catálogo muy amplio de derechos, reconoce nuevos derechos, se preocupa también mucho de establecer todo un sistema de garantías para ser efectivos de estos derechos. ¿No? Pero esto se maneja básicamente en el ámbito de la jurisdicción constitucional o implica a otros ámbitos de la vida social, de la vida política del país. Muchas gracias, doctora Chávez. Bueno, es interesante que, digamos, que aterricemos la pregunta así, porque efectivamente el derecho constitucional está desempeñando papeles y funciones muy diferentes en diferentes momentos y en diferentes lugares, ¿verdad? No hay como una situación homogénea del derecho constitucional. En un momento en que el derecho constitucional en Europa, pues estaba más bien en sus momentos bajos realmente, ¿no? Había empezado a perder normatividad, también había empezado a perder, digamos, afección constitucional. Pues en Ecuador, al contrario, se convierte, como en otros países de la región, ¿verdad? Se intenta convertir a la Constitución en el hilo, digamos, conductor de la reconstrucción jurídico-política del país, ¿no? Se le da un papel de extraordinaria relevancia. Esto es bueno y malo, ¿no? Para el derecho constitucional. Es bueno, por supuesto, porque lo coloca, por un lado, en la, digamos, en la atención máxima de todos los actores. Es malo en el sentido de que se espera mucho de él, ¿no? Se le responsabiliza mucho. Fíjese que cuando se redacta la Constitución de 2008, como en otras constituciones de la región, en realidad se pretende satisfacer un conjunto de tareas extraordinariamente complejo, ¿no? Porque lo que intenta es integrar, ¿verdad?, en una unidad y además jurídica, unos elementos que habían venido existiendo de manera imprecisa e insegura, pero de manera aislada, ¿no? Habíamos tenido en el Ecuador, como habíamos tenido en otros países de la región, pues momentos desarrollistas. Y ahí había una cosa de que había que desarrollar el país. Y habíamos tenido momentos más o menos populistas. Había que cuidar de la gente. Pero lo uno y lo otro nunca había coincidido. Fíjese que esto que en Latinoamérica se llama desarrollismo, populismo, con cierto tono, vamos a decir, peyorativo, no es más que el Estado social clásico. El Estado social clásico no es más que la intervención del Estado en la economía y la protección, ¿verdad?, desde la cuna hasta la tumba de los ciudadanos. Claro, ¿por qué decir derecho social suena prestigioso y en cambio decir populismo suena como peyorativo? Claro, porque lo uno consiguió ahorrarse, ¿verdad?, a un modelo juridificado, controlable, y lo otro fue un esfuerzo político que a veces funcionó bien, que a veces funcionó mal, que dependía más de voluntades que de una estrategia. Todo eso se intenta unir. Pero a eso se intenta añadir también que eso hay que hacerlo democráticamente, porque tampoco se había conseguido en la región, por muchas razones, ¿verdad?, que esas mismas políticas fueran democráticas. Pero es que hay un elemento todavía más por encima de estos, más primario, que es el elemento de la soberanía. Porque el problema es que estas naciones no habían conseguido en buena medida estabilizar sus sistemas porque no habían conseguido estabilizar una soberanía nacional. Habían estado, por razones ya económicas, ya políticas, ya militares, ¿verdad?, en algunos casos, siempre sometidos a tutela ya fuera de unas naciones, de un lado o del otro del Atlántico, de vecinos poderosos, y por tanto la Constitución asume un reto que es configurar la soberanía nacional como elemento desde el cual articular un proceso democrático con el que se constituya un Estado que al mismo tiempo probaba la economía y sea, digamos, cuidadoso o cuidador de su ciudadanía, en el sentido más amplio. Y si esto fuera poco, ¿verdad?, lo que sucede con estas Constituciones es que nacen en un momento en que en el mundo ya han pasado muchas cosas. Muchas cosas que no están en otros textos constitucionales, que se han ido incorporando, si se quiere, jurisprudencialmente, pretorianamente, que han ido entrando, quizá había tratados internacionales, pero que no estaban. Y entonces, por si estas tareas fueran pocas, se intentó que además resultara un proyecto ecológico, que resultara un proyecto inclusivo, que resultara un proyecto respetuoso con la pluralidad técnica, nacional, cultural, jurídica, que fuera un proyecto despatriarcalizado, es decir, un intento de reconfiguración total de la sociedad. Por tanto, una situación muy exigente, ¿verdad?, se le está pidiendo mucho a la Constitución, a sabiendas de que la Constitución solo puede ser un marco conductor de la sociedad, no puede sustituir a la voluntad social de arreglarse de alguna manera. Por eso, porque el reto es tan exigente, tan complejo, es por lo que, de manera prácticamente inevitable, la jurisdicción constitucional tiene un papel prioritario. No ha habido transformaciones jurídicas fuertes en ningún país del mundo sin una jurisdicción constitucional comprometida. Porque el problema es que es muy difícil frenar las inercias que traen los sistemas. El derecho no es particularmente una, digamos, una forma de organización, o un subsistema cultural que tienda, digamos, espontáneamente al cambio y al progreso, ¿verdad?, sino que tiende más bien a dar cabida a otros valores, ¿no?, a la estabilidad, a la previsibilidad, al orden, y por tanto lleva, como en su propia naturaleza, un principio conservador, por decirlo así, ¿no? Cuando se quiere convertir ese elemento que lleva en su propia naturaleza un principio conservador en un principio de dinamización, pues se hace muy claro, fin por decirlo, con los clásicos, el derecho necesita ayuda, ¿verdad? Es decir, y esa ayuda que necesita, pues una parte no pequeña de esa ayuda que necesita el derecho son jueces constitucionales que empujen, ¿verdad?, hacia esos fines de transformación que el derecho en este contexto, que ya digo, es un contexto muy especial, regional, local, temporal, después de la década perdida, en fin, ante unas expectativas importantes, coincidiendo también con un momento de arranque con materias primas con precios bastante elevados, luego esas materias primas han caído muy bruscamente, ¿verdad?, y también esto al final se le termina casi achacando a la Constitución, ¿no?, porque la Constitución tiene la culpa de que las materias primas hayan caído bruscamente, ¿no?, en sus precios. Bueno, por tanto hay un contexto complejo ahí, con unas expectativas muy altas, con unos reclamos muy profundos y que alcanzan, ¿verdad?, a materializarse en un texto que es, a mi juicio, más coherente de lo que cabría esperar. Es decir, son textos que son criticables como cualquier otro texto, ¿verdad?, pero queriendo satisfacer tantos fines, ¿verdad?, son textos razonablemente ordenados, razonablemente estructurados y que ofrecen un camino, ¿no?, luego que ese camino se quiera transitar o no se quiera, o que otros actores te permitan o no te permitan transitarlo, pero el camino está ahí, en la Constitución hay un camino, hay un camino de desarrollo, hay un camino de ecología, hay un camino de despatriarcalización, hay un camino de recuperación de la soberanía, hay un camino de integración regional, hay un camino de respeto a la pluralidad cultural, étnica, jurídica, racial, etc., ¿verdad?, del país. Esos caminos, todas esas puertas están en la Constitución, ¿no? Hay que irlas abriendo. Ahí cobra sentido esta idea que plantea Ferragioli, desde el campo de lo jurídico y, digamos, otros actores, Satori, por ejemplo, que entienden a la Constitución como un proyecto político. ¿Tiene sentido asumir, digamos, ese concepto? Ferragioli habla de que una Constitución es un proyecto político y entendido como proyecto político significaría también ordenar, digamos, el campo de la política a partir de los principios constitucionales para que enfrenten toda esta nueva realidad de la que tú también hablas, de esa nueva realidad en la que prácticamente la globalización abarca a todos los campos y también al campo de lo jurídico, ¿no? Y cómo eso además va cambiando el rol que tienen los jueces, por ejemplo, el rol que deben asumir los jueces frente a esto que podría ser, digamos, una norma como proyecto de país, ¿no? O un principio constitucional como un proyecto de país da cabida, por ejemplo, a lo que se denomina populismo garantista o activismo judicial, ¿da cabida tal vez a eso? ¿O estamos exagerando o estamos sobreinterpretando estas categorías que parecería que nos dan algunas salidas o por el otro lado parecería también que son verdaderos obstáculos para aprovechar de mejor manera, digamos, el carácter normativo de la Constitución? Claro, fíjate. Tomando el principio de tu intervención, los procesos constituyentes y sus resultados, las constituciones, tienen como una doble dimensión descriptivo-prescriptiva, ¿no? Es decir, por un lado, un proceso constituyente expresa o describe las relaciones de poder que hay en una sociedad en un momento dado, ¿verdad? Porque, naturalmente, a ese proceso acuden las fuerzas sociales en el sentido más amplio de la palabra, porque no es sólo los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos, si se quiere, son la forma en que se expresa ese poder, pero dentro de esos mismos partidos hay relaciones de poder, ¿verdad? Donde hay diferentes sectores de la sociedad que pueden ser desde geográficos, la costa y la sierra, desde sectores que tienen que ver hombres y mujeres, criollos y pueblos indígeno-campesinas, industriales y comerciantes, es decir, toda la sociedad aparece descrita en tanto que aparece representada Por tanto, una constitución es, por un lado, una foto fija de la situación del poder en el país en un momento dado. El día 5 de enero del año 2005, esa era la relación de poder que había en la constitución, porque, naturalmente, todos esos poderes se expresan luego en el texto constitucional. Pero también tiene una parte prescriptiva, porque esos poderes no sólo aspiran a quedar reflejados en la constitución, sino que acuden con aspiraciones, ¿verdad? Y la constitución es también una foto fija de las aspiraciones de una nación en un determinado momento. Si la nación no tiene aspiraciones, no redacta una constitución, porque si ya tenemos lo que queremos, es decir, si estamos en un momento, digamos, de satisfacción, pues no redactamos una constitución, porque la constitución justamente lo que hace es proyectar un mundo de aspiraciones en un texto legal. Y, por tanto, esas aspiraciones son mandatos a los poderes públicos para que hagan realidad esas aspiraciones. Es decir, no sólo se trata de que una constitución regula las relaciones, digamos, en una forma pasiva o estática, sino que el hecho de haber querido hacer una constitución quiere decir que se ha querido establecer un principio de ruptura con el pasado. Porque si no se quiere romper con el pasado, ¿para qué se hace la constitución? No olvidemos que la palabra constitución implica que hay algo que se constituye. Luego, si se constituye ahora, es porque no estaba constituido antes. Si ya estaba constituido, no hay que constituirlo. Por tanto, es siempre un proyecto aspiracional. Es un proyecto que expresa los deseos de la nación en un determinado momento. ¿Y quiénes son los encargados de llevar a la realidad esos deseos de la nación? Pues, constitucionalmente, los poderes públicos. Lógicamente, los poderes públicos podrán o no podrán hacerlo dependiendo de muchas cosas, ¿verdad? De que quieran, de que tengan la formación, la capacidad, y también de que la sociedad los acompaña, ¿no? Porque si la sociedad no acompaña en ese proceso de transformación, pues no se puede hacer nada. Por tanto, efectivamente, sí, las constituciones son toda, toda, completamente una expresión política, en tanto que reflejan de un lado la relación de poderes, que es una relación política de un momento, y en tanto que expresan el proyecto de futuro de una sociedad. Todos los que vivimos en sociedad, todos nuestros proyectos de futuro son necesariamente proyectos políticos, salvo que creamos que podemos vivir como Robinson Crusoe nosotros solos y construir nuestra propia privatopía donde vamos a vivir nosotros solos, necesariamente todo proyecto en una sociedad compleja es un proyecto político porque involucra a las demás personas, involucra a la comunidad, y últimamente involucra ya prácticamente al mundo entero, ¿verdad? Por la interconexión. Bueno, en ese sentido es en el que yo antes señalaba que efectivamente las constituciones, sobre todo en sus primeros años, requieren un activismo, pero no es solo de los jueces, ese activismo exige un activismo de los diputados, de los legisladores, porque tienen que asumir que hay un mandato en la constitución de que eso es lo que la nación decidió que había que hacer. Entonces no se puede estar uno pasivamente sentado en el curul esperando al fin a que me llegue un proyecto, sino que tu obligación es promover, como la es del Ejecutivo, como la es de los procesos participativos y de todos los demás. Si no hay ese, digamos, ese espíritu de transformación, pues claro, la constitución fenece, porque no es más que una expresión de deseos, no deja de ser más que un conjunto de palabras, ¿no?, o puestas en un texto, pero que tienen la fuerza de ser el deseo colectivo de una nación, ¿no? Y en ese sentido, pues es una responsabilidad muy alta el no atenderlo, ¿verdad? Es decir, el permanecer como, en fin, como si no fuera contigo el problema. O volver a positivizar o formalizar todos los procesos constitucionales, ¿no?, dentro del sistema jurisdiccional, que también es otra forma de matar al derecho, otra forma de matar a las garantías de los derechos, ¿no? Pero, claro, las constituciones siempre han tenido referencia a, digamos, a las fronteras nacionales y han tenido referencia al Estado Nacional, ¿no? Ahora con todo este proceso de globalización, con todo este proceso de transnacionalización, inclusive en el campo de lo jurídico, y con todo este proceso de decisión pública, digamos, fuera de las fronteras del Estado, ¿qué papel juega el derecho constitucional para resguardar sus propias fronteras, no? Si tiene tantos estímulos positivos y negativos que vienen de fuera. Volviendo nuevamente a Luigi Ferragli, incluso él está planteando la posibilidad de comenzar a discutir sobre una constitución universal. ¿A dónde nos lleva toda esta situación que estamos viviendo como sociedad y como comunidad internacional, no? Como comunidad universal, digamos. Claro. Estos textos, cuando digo estos textos, quiero decir los textos latinoamericanos, más o menos coetáneos, ¿verdad?, de la aprobación de la Constitución ecuatoriana, nacen en un contexto que es muy peculiar y muy específico, ¿verdad? Es un contexto donde la experiencia de lo mundial ha sido esencialmente negativa. Es decir, lo de lo que se proviene es de una experiencia en relación con las relaciones internacionales en las que o bien se han padecido relaciones de dominación y sometimiento, ¿verdad?, recíprocamente, o bien han sido las famosas condicionalidades de los préstamos, la deuda externa, el Banco Mundial, en fin, el FMI, las rondas del GAP, y todo eso es vivido como una agresión. Al país, ¿verdad?, por eso yo decía antes que todas estas constituciones y los movimientos que las impulsan, ¿verdad?, tienen un fuerte sentido nacionalista. No en el sentido en que hubo nacionalismo, digamos, en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX o hasta en la segunda mitad del siglo XX, sino que aquí el nacionalismo es básicamente una idea de reafirmación de la soberanía nacional, ¿verdad?, no es una cuestión, digamos, de un esencialismo, como con frecuencia sucede, ¿verdad?, en el nacionalismo clásico, etc. Pero, curiosamente, estas constituciones, al tiempo que tienen esta visión, digamos, de nacionalismo fuerte, como la tenía también, pues, por ejemplo, la Constitución Mexicana, ¿verdad?, del XVII, que en cierto sentido guarda algunos parangones, aunque sea un precedente muy lejano en el tiempo, ¿verdad?, pero al contrario de lo que sucede con la Constitución Mexicana, decía que estas constituciones tienen una visión de lo internacional a través de lo regional. La idea es que Ecuador, por poner este caso, se va a integrar al mundo a través de un proyecto latinoamericano. Eso es lo que late en la Constitución, eso es lo que dice. No es esta la parte que más ha avanzado, ¿verdad?, del desarrollo constitucional. También aquí era un proyecto muy ambicioso, ¿verdad?, porque involucra no solo lo que tu propio país quiera o pueda hacer, sino también lo que tus vecinos regionales, ¿verdad?, estén en condiciones de hacer. Pero la idea, digamos, que hay en estas constituciones es que este nacionalismo en el sentido de recuperación de la soberanía no puede plantearse en un contexto que ignora el hecho de que hay relaciones mundiales y hay flujos financieros, etcétera, ¿no? Y digamos que la vía media que estas constituciones intentan encontrar es este regionalismo latinoamericano, ¿no?, este colocar un bloque latinoamericano en estas relaciones mundiales. Ya digo, esto desde luego no ha avanzado mucho, ¿no? Lamentablemente hay dificultades de orden político, de orden económico, pero tampoco se ha hecho mucho de un orden material, ¿no? Como yo comento muchas veces, difícilmente, claro, se va a hacer un bloque latinoamericano si desde Quito es más fácil ir a París que a la Paz. Entonces, claro, difícilmente se va a hacer un bloque latinoamericano así, porque, claro, la unidad de los pueblos, sí, es un símbolo, se lo podemos decir, es un ideal político, pero, bueno, la palabra unidad tendrá que querer decir algo, es decir, tendrán que estar unidos, y si no están unidos porque es imposible ir de un sitio al otro, o, en fin, o las dificultades son tan grandes que no hay esa unión material, pues difícilmente se va a construir. ¿La Unión Europea, el proceso de conformación de la Unión Europea, nos puede dar algunas pistas de qué hacer o qué no hacer? Se hizo al revés, es justamente el ejemplo contrario, ¿no? La Unión Europea parte de, es decir, mejor dicho, un paso atrás. Las constituciones europeas no tienen proyecto de Unión Europea, es decir, no la Constitución francesa, alemana, española, no mencionan a la Unión Europea ni tienen ese proyecto. Y en el orden político ni siquiera es un proyecto que haya contado con especiales simpatías entre la población, por diferentes razones, ¿verdad? Por, en fin, enfrentamientos históricos, y por, en fin, diferentes conflictos que ha habido en el seno de la Unión Europea, sería muy exagerado decir que hay un sentimiento de fraternidad europea entre españoles y franceses, o entre franceses y alemanes. Eso no existe o no ha existido. Y, sin embargo, la Unión Europea ha partido del principio contrario. Es decir, si yo los uno, terminarán por unirse. Es decir, si yo consigo que pasar de un país a otro sea la cosa más fácil del mundo, si yo consigo que los productos de un país estén en todos los países, si yo consigo que las televisiones se vean en todos los países, si yo consigo todo eso materialmente, es decir, si yo los uno materialmente, esa materialidad de la Unión terminará por generar un sentimiento de europeidad, un sentimiento de confraternización. Este era el proyecto, ¿verdad?, de la Unión Europea. La Unión Europea, digamos, los europeístas más convencidos y más, digamos, sensatos, eran conscientes de que ese proyecto no contaba con una gran simpatía entre la población. Pero tenían la confianza de que eso llegaría, eso va a llegar. En el momento en que la gente se acostumbre a moverse de un país a otro, en el momento en que se acostumbren a que pues Italia está en España y España está en Italia y Francia está en España y Francia y España está en Francia, pues al final eso terminará por generar un sentimiento de europeidad, ¿verdad? Ese era el proyecto. A partir de la crisis de 2008-2009 las cosas se han vuelto a poner muy tensas, ¿verdad? Porque se ha hecho, en fin, recuerden que toda esa situación provoca unas intervenciones por parte de la Unión Europea que en el caso de los países del sur, pues supone la caída de tres gobiernos, ¿no? Fuerza, la caída de tres gobiernos y el cambio de la Constitución Española, ¿no? Es el artículo 135. Y por tanto se han hecho tensiones muy fuertes. La expresión más obvia de que esas tensiones están ahí, pues es que el Reino Unido ha terminado por abandonar a la Unión Europea. Pero bueno, independientemente ya del destino, digamos, de este proyecto europeo, creo que una enseñanza que no podemos echar en saco roto es que no se puede construir la unidad latinoamericana a fuerza de buena voluntad. Por muy buena voluntad y por mucho que nos amemos unos a otros, si no hay elementos materiales de unión, pues ese es un sentimiento que en realidad no está asentado en nada. ¿Con lo cual dirías tú? Que al fin y al cabo lo único que queda es que sí, que hablan todos castellano, hablamos todos castellano, pero bueno, sobre eso tampoco se puede construir mucho, ¿no? Entonces no hay esos proyectos regionales de comunicación, de integración, es decir, de materialidad en la Unión y realmente los países siguen viviendo bastante de espaldas unos a otros. Es decir, incluso en términos hasta de información y de comunicación, no es que en Ecuador se sepa mucho lo que pasa en Perú o lo que pasa en Bolivia o lo que pasa en Bolivia, me estoy refiriendo a países cercanos, que si nos vamos un poquito más lejos o países un poco en los que hay menos relación, pues ya es lo que la ignorancia es prácticamente completa. Pero no es tanto achacable, digamos, a que las personas sean ignorantes o no se molesten en obtener esa información. Tampoco hay elementos materiales sobre los que apoyar. Se ha trabajado un poco en integración de infraestructura vial, por ejemplo, o infraestructura, digamos, favorable al comercio intercontinental, pero más allá de eso... Pero hasta cultural, hasta la integración cultural es pequeña, ¿verdad? No se puede decir que no exista, claro que existen cosas, ¿verdad? Ahora en unos pocos días comienza la Feria del Libro, ¿verdad? Aquí en Quito, bueno, ese es un foro donde acuden diferentes naciones latinoamericanas, lógicamente porque unidas por la lengua, ¿no? Y hay un cierto intercambio, pero no hay mucho más allá de eso. Es decir, faltan esos elementos, que yo comprendo que es difícil, ya tienes bastantes problemas en lo interior como para parte de lo regional. Lo que pasa es que va de la mano lo uno con lo otro. Si no te funciona lo uno, no te va a funcionar lo otro tampoco, ¿no? Como se ha visto, ¿no? El impacto tan fuerte que han tenido las diferentes crisis que nos venimos padeciendo, ¿verdad? En los últimos años, pues también se han aprovechado de que no existe ese bloque común, ¿no? Que pudiera haber buscado una estrategia o una cierta unión. Por lo tanto, ahí hay otro tema, digamos, pendiente que tuvo quizá un momento quizá de mayor auge político en, digamos, en la primera década del siglo XXI, ¿no? Con diferentes proyectos de diferente categoría, ¿verdad? Desde el ALBA, pasando por MERCOSUR, etcétera. Pero que, digamos, han venido de cayendo, ¿no? Esos proyectos están ahora un poco, si no abandonados, pues un poco limitados. Pero más allá, digamos, sí, es completamente claro lo que tú dices sobre estas condiciones materiales para la integración, pero lo que está sucediendo en este momento mismo, por ejemplo, en Perú, pero también que ha pasado en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Bolivia mismo, en Ecuador. El derecho parece que se ha debilitado tanto, ¿no? Los mecanismos del derecho se han debilitado tanto que ni siquiera estas constituciones de nuevo tipo, que parecen muy fuertes, que nos han parecido, digamos, que tienen muchos elementos para garantizar el orden constitucional interno, no han servido para detener otros proyectos que vienen en acoso a, no solo a la democracia, sino al propio orden interno de los estados, ¿te parece? Es curioso también el lenguaje con... el abandono del lenguaje constitucional prácticamente completo que ha habido al hilo del conflicto bélico con Ucrania, ¿no? Ha desaparecido por completo las referencias a la democracia, a la cooperación, a los derechos, al orden jurídico. Parece que eso ya no existe. O sea, decir que no... ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que decir nada, ni se va a reunir nunca, ni hay un delegado para la paz de alguien, los organismos internacionales, parece como una regresión, ¿verdad?, como un estado de naturaleza donde, bueno, hay un país que ha invadido o agredido, en fin, otro, lo que haya pasado, y lo único que podemos es como esperar el resultado, ¿no? Y prácticamente solo se trata este problema en términos bélicos, ¿no? Voy a ayudar a una parte, voy a ayudar a otra parte, más armas en un lado, más armas en otro, y el derecho se ha sumado por completo. El derecho internacional ha desaparecido, el orden político internacional no hay nada, solo estamos todos esperando, y efectivamente son momentos difíciles, ¿no? Pero no solo, como vemos, o en fin, como creo que puede verse, no solo en Ecuador o en la región latinoamericana, sino en el mundo entero. Entonces será el momento de volver a pensar todo lo que... todo el andamiaje nacional, internacional y de los derechos, y del derecho básicamente, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde sacamos nuevos elementos para repensar la sociedad con todos los cambios que han tenido y con todas las urgencias que tenemos ahora? Pues de donde salen siempre, de la movilización social, ¿no? No es que los pensadores, los juristas, se nos ocurren ideas geniales, sino que, bueno, podemos dar expresión si se quiere o canalizar, pero no es que los juristas hicieron la Revolución Francesa, ¿verdad? La Revolución Francesa la hizo el pueblo de París, y luego vinieron los juristas y redactaron la Constitución. Por tanto, saldrán de donde salen siempre, de esa movilización, pero en un contexto ahora muy complicado, también por la epidemia, en fin, que se ha padecido, etc. Estamos en momentos difíciles, pero alguna solución vendrá, y también, por otro lado, pues hay una conciencia mucho más avanzada en muchos temas, ¿verdad? Es decir, que se van las dos cosas simultáneamente, ¿no? Una conciencia ecológica mucho más fuerte, una conciencia antipatriarcal mucho más fuerte, es decir, hay elementos sociales que nos permiten el optimismo, ¿no? Que por lo menos nos dan una orientación que no tiene por qué ser catastrofista, ¿no? Las generaciones más jóvenes, pues, tienen una visión mucho menos verificista de la realidad, tienen mucho menos antagónica, son en general mucho más tolerantes, es decir, que hay elementos sobre los que tejer un nuevo pacto, ¿no?, una reconstrucción, aunque estemos ahora pasando una tormenta bastante fuerte, ¿no? Es importantísimo lo que acabas de decir, Antonio. Bueno, por el tiempo nos toca terminar esta agradable conversación contigo, Antonio. Te agradecemos muchísimo, les agradecemos muchísimo a ustedes por seguir estos diálogos de la cotidianidad del derecho que planteamos en la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias.